¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué sed! ¡Otra, otra, otra! ¡No, no, no! ¡Oye, Forma! ¡No te dejaste! ¡No te dejaste! ¡Forma, Forma! ¡Es como vamos a jugar el partido! Retocé en Metro… ¡Oye! Te hacen el tontito, ¿no? ¡Pim! ¡Bamos! ¿No se entendió? ¡Forma, no se entendió? ¡Pasa la mitad del campo para atrás! ¡Pásalo! Vete, más abajo Ya Recién ahí empezamos a movernos en las marcas No salgas más allá Hasta ahí nomás forma Hasta ahí nomás Ellos tienen que venir Ellos tienen que venir Ahí la tienen Oye, la tienen muy segura, ¿no? Ahora yo empiezo a acelerar la mano ¿Ves? Dale, dale, dale ¡Eso! ¡Vamos! Hasta ahí, hasta ahí Ahora empieza Ahora sí, ahora sí forma Ya, ahí no, ahí no No, no, no Oye, el balón jugado acá Tres contra uno No la vas a recuperar jamás Ahí, se achican los espacios Bien Mira cómo se recupera Ay, Connie, afina el pase, hijo Estamos erráticos en el par Felipe, estamos erráticos Oye, no te apures Muy bien Estoy